¡Suscríbete! 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 ¿Quién no lloró como me sucede a mí? ¡Amar como a él y de olvidar! ¿A quién no le pasó que él lo dejaron de querer por otro amor, por otra piel? Dice, ¿no ha pedido a ver? Dice, que levanten la mano, que no lloró un río, que levanten la mano, que no sufrió un amor, que levanten la mano, que no lloró un río, que levanten la mano, como sufrió un amor. ¡Eso es! ¡Vamos a relajó! ¡Arriba! ¡Los sentimientos! ¡A ver! Lo triste que una decepción Sufrí por un amor enamorado más que nunca pero la piel equivocada Y eso me... Oh, ven a que el mundo le ha pasado Que levanten la mano, que no lloró un río Que levanten la mano, que no lloró un río Que levanten la mano, que no lloró un río Que levanten la mano, que no lloró un río Y las palmas arriba, todo así Así es un pedido Esto es una fiesta Cantamos todos, cantamos todos Dice... Que levanten la mano, que no lloró un río ¡Vamos, ven! Que levanten la mano, que no lloró un río Que levanten la mano, que no lloró un río Por favor, que levanten la mano ¡Ay, la mano! Chile 12 querido, ¡A morir! ¡Hasta siempre! ¡Muchas gracias! ¡Buena noche!